Recientemente algo sucedió que me hizo dar cuenta de muchas cosas, pero todas se podrían concluir en una sola afirmación. Los cristianos ya casi no leemos la Biblia. No sabemos versículos de memoria, repetimos lo que escuchamos afirmar al pastor, leemos libros, escuchamos a predicadores en YouTube, leemos los versículos del día que nos envía el app de la Biblia, pero leerla como tal día a día, estudiarla, preguntar dudas, leer capítulos enteros, libros enteros y meditar en ella día y noche, eso ya no lo hacemos. Y este tan terrible hecho solo nos ha llevado a un final tremendamente triste. Nos hemos convertido en robots que no piensan por sí solos, que tienen miedo a dudar, que no se preguntan las cosas, que no las resuelven, que no las cuestionan o reflexionan, y sobre todo, que las malinterpretan y caen en una doctrina que los enferma. Y no solo que los enferma a ellos, sino que es contagiosa y va contagiando a miles de personas que al final se terminan asustando y yendo de la iglesia. Porque solo un evangelio sano, sana, pero cuando está corrompido y malinterpretado, enferma. Hace poco, en uno de mis vídeos sobre tatuajes, hice una afirmación que la gente al escucharla se indignó y su odio se dejó ver claramente. La afirmación fue, ya no vivimos bajo la ley de Moisés. Quiero explicar esta frase, porque muchos cristianos dicen, no estoy de acuerdo contigo, pero es que no es una cosa de estar de acuerdo o no, no es una conclusión a la que yo he llegado o me he inventado. Pero, es una verdad, es así y punto. Si no fuera así, entonces la muerte y resurrección de Jesús perdería todo su peso, sentido y valor. Y te voy a explicar por qué. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo es toda la historia del pueblo de Dios, antes de la venida de Jesús. Y el Nuevo contiene el nacimiento, vida y muerte de Jesús. Y también los hechos que le siguieron durante la primera generación de cristianos. Así como el establecimiento de los fundamentos doctrinales de la Iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se corrompió y se olvidaron de él, y llegaron a un punto de inmoralidad abominable, Dios, para explicarles de una forma extremadamente didáctica y detallada, lo que era la santidad y lo que significaba que Dios era santo, decidió establecer tres tipos de leyes. Las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes judiciales. Y entre todas suman 613 leyes. Y somos humanos. Es completamente imposible para nosotros cumplir todas esas leyes. Es por eso que necesitaban ofrecer sacrificios a Dios para así poder limpiar sus pecados. Pero Dios tenía un plan mayor. Un sacrificio que acabaría con todos los sacrificios de una vez por todas. El último sacrificio. Y se llamó Jesús, su Hijo. Con su muerte y resurrección fuimos limpiados, porque Él cumplió la ley, y nosotros, que no la podemos cumplir, a través de Él somos justificados y no condenados. Por medio de Él hallamos la salvación. No por las cosas que nosotros hacemos o dejemos de hacer, sino por lo que Él ya ha hecho. Romanos 8.1 nos dice, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. También nos dice Romanos 7.6, Pero ahora, al morir en lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Pero este mensaje, el verdadero mensaje, siempre ha creado problemas entre los religiosos, porque simplemente no lo quieren aceptar. Incluso en el libro de los Hechos, podemos encontrar que algunas personas empezaron a enseñar que a menos de que estuvieran circuncidados, ley que pertenecía a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Pero el apóstol Pablo se levantó frente a este falso evangelio, diciendo en el versículo 8, que la única pureza se encuentra en el corazón, y que la única salvación se halla mediante la gracia de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús no vino para ofrecer la salvación a aquellos que hacían su parte del trabajo. Vino a lograr la salvación y darla libremente a todo su pueblo, a todo el que en él cree. Ahora, esto entonces significa que con tal de creer en Jesús, podemos hacer todo lo que queramos. Por supuesto que no. Hay una ley que Jesús vino a instaurar, la ley del amor. Él nos dijo que todos los mandamientos tenían cumbre en solo dos, amar a Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos son los únicos de los que tenemos que preocuparnos, porque si cumples esos dos, cumples todo lo demás por defecto. Por eso es que San Agustín de Hipona fue tan sabio al decir, ama y haz lo que quieras, porque esa es la síntesis de los mandamientos. La santidad está en el corazón, y Jesús nos lo dejó bien claro en Lucas 11, cuando entró a la casa de aquel fariseo y decidió no lavarse las manos, lo cual era parte de la ley de Moisés. Pero Jesús decidió no cumplirla, porque sabía que el fariseo se daría cuenta, porque, míos, los religiosos e hipócritas son expertos en fijarse en tonterías. Y ese fue el caso. Jesús supo lo que estaba pensando, y le dijo, resulta que ustedes los fariseos limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Exactamente, hermanos. Nuestro exterior, las buenas obras que hagamos, o las leyes que cumplamos, no dicen absolutamente nada de nosotros, porque éstas pueden ser fácilmente fingidas o fácilmente actuadas para precisamente enorgullecernos de nuestra santidad. Pero Jesús, el que habita en nuestro corazón, y lo sabe todo de nosotros, era mejor amigo de aquellas personas andrajosas, sucias, marginadas, amigos de los pecadores, porque sus corazones eran honestos y aceptaron su gracia. Y el relato en Lucas 11 termina con estas palabras de Jesús. Hay de ustedes, expertos en la ley, abruman con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Exactamente, hay expertos en la ley, expertos colocadores de cargas. Y también es verdad que Jesús dijo que aquel que de verdad lo ama, cumplirá sus mandamientos, pero no está hablando de aquellas 613 leyes de Moisés, está hablando de algo mucho más profundo, está hablando de obedecer sus enseñanzas, obedecer la interpretación que él vino a hacer de la ley mosaica. Jesús va más allá de la literalidad, y eso lo podemos ver claramente cuando nos dijo, oísteis que fue dicho en la ley, no matarás, más yo os digo que cualquiera que se enoje o que insulte, quedará sujeto al juicio. Oísteis que fue dicho en la ley de Moisés, no cometerás adulterio, más yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicie, ya ha cometido adulterio en el corazón. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, más yo les digo, no resistáis aquel que es malo, si te hieren en una mejilla, da la otra también. Oísteis que fue dicho, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, más yo les digo, ama a tus enemigos y ora por quien te persigue. Jesús siempre fue más allá, Jesús apuntó a lo que hay en nuestro corazón, porque es ahí donde se encuentra la verdadera santidad, y eso solo lo puede ver Dios. Así que dejémosle el trabajo de determinar si alguien vive en santidad o no a Dios, que es el único que tiene la autoridad. Nosotros, por otro lado, ocupémonos de las cosas realmente importantes, de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y de predicar el Evangelio a nuestro alrededor, pero el Evangelio sano que sana, el Evangelio del perdón, del amor, de la justicia y de la gracia, el único verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesús. Y este solo podemos conocerle realmente a través de la Biblia, a través de su palabra. Así que todo esto solo ha sido para llegar a una poderosa conclusión. Necesitamos desesperadamente leer más la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!